Le tira una piedra a uno, se vuelan todos los demás. Dice, no, querido, se quedan cuatro. Pero igual le gusta mucho tu forma de pensar. Dice, señorita, ¿ya le puedo hacer una preguntita a usted? Dice, ¿sí, cómo no? Dice, en una galería hay dos mujeres tomando helado. Una lo chupa y otra lo muerde. ¿Cuál era casada? La que no muerde, si no, la que tiene la alianza. Pero igual me gusta mucho tu forma de pensar. Muchísimas gracias. Le voy a pedir disculpas porque hace muchísimo tiempo con la guitarra. Este es el instrumento que si no se le dedica a dos, tres horas diarias, se tope muchísimo la mano y yo la dejé ahí abandonada. Pero no me hagan un mandado, no me hagan un mandado de desagradar y disculpas, no me sentí ni un poquito afuera del Estado. No es para eso. ¡Aceitana, aceitana! Pienso que tengo que tener las uñas, ¿verdad? ¡Oh, lindos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Se puede lograr una gallego? Sí, una camina de gallego. Y se conocía la gente del apagón de anoche, y se no pudo y me cortaron la luz. Pepe, ¿cómo se dice? ¿Clíptoli o Clíptolis? Y se me preguntaba anoche, no tenía una punta en la derecha. ¡No! ¡No! Pobre gallego, venía caminándolo con las patas abiertas. Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué caminan así? Porque he ido al médico, me dijo que tengo alto el colesterol. Y eso le tiene que ver. Me dijo los huevos y los tantos. La otra vez, no hay que hacer, me lo vea el amigo. La otra vez, yo tenía el pinto arriba de un son que se lo martillaba. ¡Cobre! ¡Cobre! ¿Qué están haciendo, hombre? Ya va a chupar. ¿Y cuándo cosas? Cuando leemos. ¡Vale! Venga, que la linda, me lo va a ir a estar. La verdad que yo era un pueblo chico. Un pueblo de primera, porque ponía segunda, se estaba por el pueblo. Me acuerdo a las 3 de la tarde, 40 grados, la sombra, el cura de la iglesia tocaba la campana. talam, mam, 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 y dice, a misa no viene, pero tampoco van a dormir así. ¡Dios, hermano, Juan! ¡Ajá! ¡La noche agrada, ¿verdad, viejo? ¡Agradecido, agradecido! Como el santagueño que le robaron el espejo. El tema que me desperté, se vuelvió a dormir. ¡Ay, no! ¡Avece! 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 ¡Hasta todos! ¡Avece!